Me permito, de parte tuya, leer los nombres de las personas que te están integrando tu equipo y que también ha sido un trabajo que hemos hecho con el apoyo, con el consenso de los partidos políticos y en particular de sus dirigentes. En agua nos va a ayudar José Luis Luege. En cultura, Consuelo Sáizar. Derecho de las mujeres, Angélica de la Peña. Derechos humanos, Emilio Álvarez y Casa. Desarrollo rural sustentable, Silvano Aureoles. Desregulación, Elsa Yala Gómez. Personas con discapacidad, Isabela Coppel. Educación, Ciencia y Tecnología, Juan Carlos Romero Hicks. Energía, Rosanetti Barrios. Finanzas Públicas, Carlos Urzúa. Gobiernos de coalición, Jesús Ortega. Infraestructura, Guillermo Ruiz de Teresa. Innovación y Ciudades del Futuro, Roberto Remes. Justicia, Fernando Gómez Montt. Jóvenes, Jimena Digicaña. Medio Ambiente y Cambio Climático, Rodolfo Lassi. México y su gobernanza, Pablo Basáñez. Niños, niñas y adolescentes, Josefina Vázquez Mota. Obligaciones internacionales en materia de derechos de infancia y adolescencia, Verónica Juárez. Pueblos indígenas y afromexicanos, Eufrosina Cruz. En pymes, Soraya Pérez. Relaciones exteriores y cooperación internacional, Hildelfonso Guajardo. Salud, Héctor Jaime Ramírez. Sector agropecuario y pesca, Mario Zamora. Seguridad, Rubén Moreira. Telecomunicaciones y mundo digital, Alexia Michelle Araujo. Turismo, Rosalinda Benítez. Y por último, pero no por eso menos, y creo que tampoco nos acompaña hoy, José Luis Romero Hicks.